¿Es el rock aquello que conocemos a través de las revistas y los videos? ¿Los shows? ¿Los reportajes? ¿O hay algo más? Son tantos los que quieren pertenecer, los que quieren tener una credencial para adentrarse en camarines y ver a las estrellas de cerca que suponemos que algo mágico hay ahí adentro. Pero siguiendo la táctica de Dios, que es no mostrarse para seguir pareciendo fascinante, el rock más de una vez nos impide la entrada a su interior. Por suerte, hay medios que se encargan de acercarnos parte de la intimidad de ese mundo. ¿Querés saber cómo es el rock desde adentro? ¿Querés conocer a tus ídolos? ¿Querés entrar en su intimidad? Nosotros también podemos ser parte del rock. Por eso estamos acá, para que vos te sientas adentro del rock. ¡Wow! ¡Hácelo de la mano de Dan Talco, nuestro enviado en el rock! Vamos entonces con los B de Run Your Us. Ellos son una banda soporte de los Rolling Stones, con los cuales comparto un escenario. Bueno, están en una actitud rock. Están rompiendo cosas. ¡Dani Talco! ¡Es tu guía del rock! ¡Por eso ahora te hace conocer la intimidad de esta banda! Están como descontrolados. Y eso es parte también de la cultura rock, ¿no es cierto? ¡I can crash! ¡Él se anima a meterse en el rock porque es Dani Talco! Bueno, entonces también voy a romper eso. Voy a tener una actitud rock. Ahí va. ¡Wow! Pero parece que Dani rompió algo que no debía. ¡Wow! Él es la persona a la cual yo le acabo de romper esto que tiré antes. ¡Wow! El legendario jefe de seguridad de los Rolling Stones, Jeff Baker, ¿no? Que me va a decir algo. ¡Francí. ¡Wow! Bueno, me dice que me va a cagar a trompadas. ¡Déle, da para que tenga! Chinche, no tengas miedo. ¿Me estás tomando como me están pegando? Chinche, no pasa nada, es rock. ¡Dani Talco! Él te hace sentir como el rock después de cagar a trompadas. Miren lo que viene ahora. ¡Uy, un monitor! ¡Pero Dani Talco es responsable! Bueno, también en el rock, el que rompe paga, así que también voy a pagar. Porque el rock también es responsable y bueno, y respeta la propiedad privada, ¿no? Vamos, el rock tampoco se inventó en la Unión Soviética, ¿no? ¡Wow! Ahora Dani Talco te lleva a la parte de atrás de un escenario. ¡Backstage, rock! Bueno, estamos en el backstage del recital de los Ronnie Stones. ¡Cuidado ahí, pelotudo! Ah, perdón. Bueno, también hay técnicos argentinos. Bueno, estamos acá con la guitarra, con la legendaria guitarra de Ronnie Good. ¡Dani va a tocar la guitarra de Brown Good para vos! Para vos te lo estoy llevando a tu casa. Esto sí que es rock. Podemos tocar la guitarra de Ronnie Good. ¡Ay! ¡Mira lo que le hace el rock a Dani Talco! ¡Ay, Jeff Baker! El legendario jefe de seguridad de los Ronnie Stones, que me agarró el dedo con una pick-off del oro. Que es un poco la costumbre que tienen acá, la seguridad de los Stones. ¡Y Dani Talco se va por un pasillo de una manera bien rock! ¡Chinche, me estás tomando! Bueno, me están sacando del escenario y es el jefe de seguridad de una leyenda. Jeff Baker, de los Ronnie Stones. Con su metodología típica, que es la Pins of the Balls. ¡Wow! Bueno, esto es actitud rock. Si no, sería una desilusión, ¿no? ¡Pero Dani Talco no para! ¡Y va a entrar en el camarín! Y ya estamos entrando en el camarín del rock. ¡Wow! ¡Estamos invitados! ¡Ya está adentro para que sienta lo que es el rock! Ya estamos adentro del camarín. Estamos un poco aglomerados, un poquito ¡wow! Todos juntos, pero es muy copado, como dicen en el rock. Muy... Estamos aglomerados, pero copados. ¡Dani Talco! Ahora va a tener el honor de participar en una ceremonia de rock. Bueno, chincho, me seguís. Bueno, ellos nos acaban de invitar a lo que llaman un rock party. Bueno, ya empiezan a hacer el cambio y me están sacando... Bueno, me sacan el reloj. Me están sacando también un Blackberry que yo compré hace poco y también la billetera que me están sacando todo. ¡Qué buena onda esta banda! ¡Están intercambiando recuerdos con Dani Talco! Te voy a hacer una preguntita. What a souvenir for me? Le estoy preguntando qué souvenir me van a dar ellos a mí. ¡Aja! ¡Wow! ¡Dani Talco sí que vive el rock! ¡Rock para vos! ¿No es sexo? Ah, me dicen que no es sexo, que es parte de un ritual para la incorporación de la banda. ¡Dani Talco! ¡Te lleva esta ceremonia de rock a tu casa! Bueno, chincho, no seguís. Esto también es parte del ritual. Parece que la cosa sigue. Único medio especializado para esta ceremonia del rock. Chinche, chinche, buscamos el mejor ángulo para la ceremonia del rock. Uno, dos, tres, rock. ¡Porque es Dani Talco, nuestro enviado del rock! ¡Dani Talco, siempre viviendo el rock para vos! ¡Wow!